Bueno, el comercio ha sido de los más golpeados definitivamente por parte de la pandemia, lo cual en esta ocasión los comerciantes, los locatarios del mercado Hidalgo de la zona centro esperan tener un repunte aunque será un poco difícil para ellos y vamos a platicar con la administradora para que los informe cuáles son las expectativas para estos próximos 40 días de la famosa Juarez. Los locales, los compañeros que están más acabados son los que están vendiendo ahorita afuera, es que la ilusión de todas maneras pues es echarle ganas a la temporada y si Dios los ayuda pues qué bueno, aunque le diré que todo está carísimo, se disparó tan caro que la verdad yo no me animaba a comprar porque todo está muy caro, pero la necesidad es mucha y pues hay que ver esperemos que Dios los ayude y acá nosotros para arriba pues miren, véanos cómo estamos, pero todavía sacamos para la papa, todavía y pues que realmente no sabemos hacer otra cosa, ya dónde vamos a parar, fíjese que entre más y más hacemos más poquita, nosotros antes hacíamos de todas las comidas y ahora no, nada más pescado, lentejas, habas, capirotada de chiles, es todo lo que hacemos porque pues no hay gente, luego la gente desde ahora ya no come, ya no come nada de eso, ya ve que son que las siete comidas, nada pues ahorita nos conformamos con comer dos, ya más no, mire están bajando bien mucho, estamos platicando hace rato aquí nosotros y les digo que estamos peor que cuando estábamos, pero bueno, o sea, cuando empezó la pandemia decíamos nosotros, no, pues aparte que dejamos de venir tres meses, pero cuando empezamos a trabajar medio nos bajó, pero ahorita no, ahorita sí nos está pegando bien duro. Vemos en Dios que nos vaya bien, a todos, porque aquí estamos de aferrados, no sabemos hacer otra cosa. Pues ya escuchamos a la administradora, quien da a conocer que no serán tiempos fáciles para ellos, en este caso para la gente que se dedica a la venta de comida, pero ¿qué va a pasar con la gente que se dedica a la venta de la carne? Las famosas carnicerías, que regularmente se harán principalmente los viernes santos durante este periodo y los días grandes de la semana santa. Así es la situación, esperad a ver qué es lo que pasa con la economía, que está viendo muy golpeada actualmente. Son imágenes de Marlene Hernández, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Música